Hoy el Ecuador celebra el Día del Tricolor Nacional, el Día de nuestro Lávaro Patrio, bandera que ondea orgullosa por quienes luchan por un mañana mejor, símbolo de unión y patriotismo, de esfuerzo y de la sangre derramada por conseguir la libertad. Y es precisamente el día de hoy que reconocemos el esfuerzo y la dedicación de nuestros estudiantes que han trabajado durante años de estudio para ser honrados con las designaciones de abanderada por estandartes y escoltas. La comisión determina las siguientes distinciones. Abanderada del pabellón nacional, Lía Anael Bustamante Ordóñez, portaestandarte de la ciudad, Darina Lauret Valladares Vélez, portaestandarte del plantel, Darío Augusto Vázquez Aldaz. Gracias al Liceo de Loja por ser mi segunda casa, por acogerme generosamente en sus aulas y abrazarme en su regazo, y hacerme disfrutar con las tareas y retos estudiantiles. Aunque aún no es tiempo, te voy a extrañar. No será fácil desprenderme de tus vibrantes atractivos. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. En realidad, podemos ir tan lejos como queramos. Nuestra propia imaginación es infinita. Abracemos los sueños e ideales. Estoy tan segura de que sí se puede. Es un honor para todos nosotros expresar con el juramento de la bandera nuestro más alto orgullo de sentirnos ecuatorianos. Hoy, en este día tan solemne, en el que se proclaman los abanderados y escoltas de la trigésima tercera promoción de bachilleres del querido Liceo de Loja, es un honor para nosotros como padres y un deber el felicitarlos por su destacado rendimiento, agradecerles por su empeño en sus estudios y augurarles muchos éxitos en su vida académica. Termino estas palabras diciendo que como padres de familia, al estar presentes en el juramento de nuestros hijos, ratificamos nosotros también ese juramento que hicimos en nuestro día. besamos la bandera con gallardía para dejar en alto lo que somos, un pueblo que se enorgullece de honrar sus bienes patrios. Felicidades, queridos estudiantes. 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 Felicidades, queridos estudiantes estudiantes. Gracias.